Me acomodé el pelo en un chongo, con el suave sonido de la goma elástica deslizándose entre mis dedos. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por la luz filtrada a través de las cortinas cerradas. El silencio era denso, solo roto por el ligero zumbido del ventilador en la esquina. De pronto sentí su presencia detrás de mí y su cálido aliento acariciando mi nuca. Se me acercó por la espalda y me susurró al oído, con su voz cargado de emoción, ¿verdad que estuvo bien? Ya ves que solo era cuestión de que nos animáramos nada más. El eco de sus palabras resonó en mi mente, llenándome de una mezcla de alegría y temor. Él prosiguió, esto que pasó es algo mágico, algo que yo esperaba desde hace ya un buen tiempo. Llegó un momento en que pensé que solo quedaría como una ilusión, pero ahora que esto se ha hecho realidad, estoy que reviento de alegría. Yo lo miré fijamente y la verdad es que en ese momento, yo estaba como regresando a la vida, porque ya hacía un buen tiempo que nada de nada. Yo le dije, no niego que ha sido algo mágico como tú dices, pero no sé qué pensar todavía. Yo también quería y quiero, pero necesito un poco de tiempo para digerir bien lo que he comido. Él me miró con esos ojos brillantes, llenos de esperanza. Ven, quiero abrazarte, dijo estirando los brazos hacia mí. Pero justo en ese momento, escuché la voz de mi hija resonando por el pasillo, con su tono alegre y despreocupado, mamá estás aquí, decía mientras se acercaba a la puerta de mi habitación. Nos miramos sin saber qué hacer, su expresión cambió a la de un ratoncito corralado, corriendo de un lado a otro sin encontrar dónde esconderse. Con las manos le hice señas para que se calmara, y dije, si hija estoy aquí, ya voy. Pero mi hija ya estaba empujando la puerta. Dame un momento ahora abro, le dije tratando de mantener la calma. Con rapidez tomé un banquito pequeño que mantengo al pie de la cama, y lo coloqué frente a la ventana. Párate sobre la mesa y ocúltate tras la cortina, le susurré desesperada. Él la sintió y se movió con agilidad, desapareciendo detrás de la cortina justo cuando abrí la puerta. Mi hija entró con esa alegría que la distinguía, con su energía llenando la habitación. Mamá, ¿qué haces aún en la cama? No ves que hoy es la fiesta de mi padre. Quiero darle una sorpresa, y quería que tú me acompañaras a su oficina. Pienso llevarle unos mariachis y llevar todo hasta su trabajo, porque ya sabes que él siempre dice que no tiene tiempo. Entonces, si él no viene, nosotros vamos. Su entusiasmo me hizo sonreír, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Pero mamá, ya abre esas cortinas, dijo dirigiéndose hacia la ventana. ¿Qué es eso de estar a oscuras a esta hora de la mañana? Deja que los rayos del sol te visiten. Rápidamente me interpuse en su camino. Uy mamá, ¿qué te pasa? Te veo extraña, dijo frunciendo el seño. Nada hija, creo que hay que empezar ya, para llegar a buena hora donde tu padre. La tomé del hombro intentando disimular mi nerviosismo. Vamos de aquí, y preparémonos ya, dije guiándola hacia la puerta. Ella frunció los labios, en un gesto de ligera frustración. Y no me digas que piensas irte vestida así, me dijo, mirando mi bata de dormir. Entonces caí en cuenta de que solo tenía puesta una bata encima. Tienes razón, no sé ni en qué estaba pensando, le respondí, tratando de sonreír para ocultar mi inquietud. Bueno pues, ¿por qué no te sientas un momento al borde de la cama, o si quieres me esperas en la sala, mientras yo me arreglo? Está bien mamá, voy a quedarme aquí porque mientras te cambias quiero que me ayudes a decidir cómo podemos sorprender a papá. La curiosidad de mi hija era palpable, sus ojos escudriñaban cada rincón de la habitación como si buscaran una pista de algo inusual. Sabía que estaba sospechando, y eso aumentaba mi ansiedad. No podía pensar en buscar el mejor vestido, o en arreglarme adecuadamente, solo quería salir de allí antes de ser descubierta. Mi esposo y yo llevábamos mucho tiempo viviendo bajo el mismo techo, pero nuestra relación se había enfriado hasta el punto de ser solo compañeros de casa. Había empezado a notar labial en el cuello de sus camisas, y a veces uno que otro moretón en su cuello. Al principio le reclamaba, pero él siempre decía que no pasaba nada, que él era el hombre y que no debía preocuparme. Eres mi prioridad, solía decirme con desdén. Luego, empezó a llegar muy tarde, oliendo a tragos, y dejé de preguntar. Sabía bien la causa de sus llegadas de madrugada, y no había necesidad de seguir interrogándolo. Mis dos hijas se casaron y formaron sus propios hogares, dejándonos solos a mi marido y a mí en la gran casa que mis padres me dejaron como herencia. Aunque él tenía sus propias casas, sabía que las usaba para sus fiestas con amigos y sus encuentros extramatrimoniales. —Mamá, ¿de verdad no quieres que abra la cortina? preguntó mi hija inquieta. —No, le respondí mientras me acomodaba el vestido con manos temblorosas. —No me digas que tampoco te vas a bañar, añadió ella, observando mi prisa. —No, hija, me parece que debemos sorprender a tu padre lo antes posible. Mi hija se levantó, y la sospecha en sus ojos se hizo más intensa. —¿Qué misterio es este mamá? Te veo nerviosa, es como si estuvieras escondiendo algo. No es nada hija, solo que hoy me siento un poco nerviosa y el cuerpo me duele, como si hubiera hecho ejercicio y estoy adolorida. Pero justo en ese momento, un sonido de movimiento y un estornudo proveniente del otro lado de la cortina rompió el silencio. Mi hija me miró, y su expresión se endureció, y en un movimiento rápido, corrió la cortina. Allí estaba su padrino, en un estado comprometedor. Ella giró la cara con rapidez, evitando mirar el estado en que se encontraba. —¿Pero qué es esto mamá? —No puede ser, y con el mejor amigo de papá. —Hija, no es lo que piensas. Intenté explicarle, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. —Ay mamá, no me vengas con esas cosas. ¿Acaso se te olvida que ya no soy una niña? Mi hija tomó su bolso y salió corriendo de mi habitación. La perseguí, pero ella no quiso escucharme. Media hora después, me llamó para decirme el lugar donde se llevaría a cabo la fiesta. Cuando nos vimos cara a cara, me dijo, mamá, yo no soy quien para juzgarte. Te amo y quiero lo mejor para ti. Pero si ya no amas a papá, lo entiendo. Sé cómo él se ha comportado contigo. Pero es mejor que te separes de él, no hagas algo que te dejará en mal delante de los ojos de la gente. Sabes bien que si se llega a saber, la gente se va a alborotar. No quiero que seas tema de conversación en la boca de los demás. Tomé la decisión y seguí el consejo de mi hija. Me separé y hasta hoy aún no he hecho público lo que tengo con el padrino de mi hija. Estamos esperando el momento adecuado para declarar nuestro amor. ¿Tú crees que la hija dio un buen consejo? ¿Quién parece más sabia, la hija o la madre? Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.